A ver, muy brevemente la idea es presentar el segundo trabajo siguiendo un poco la línea de lo que planteó Daniel en su clase, pero de una manera más operativa ahora yo le quería presentar sobre qué vamos a trabajar en esta segunda parte del año. A ver, la arquitectura institucional involucra un montón de actividades, en este caso nosotros hemos tomado para esta segunda parte en los tres niveles la arquitectura educacional, digamos, porque tanto en uno como en nosotros, como en tres, vamos a trabajar sobre temas que tienen que ver con la educación, y básicamente con la educación de nuestra facultad, de nuestra universidad en realidad. Así que nosotros vamos a tomar el edificio para la sede de la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual, ustedes saben que es una carrera que se dicta en nuestra facultad, una Tecnicatura corta, y que en este momento se desarrolla básicamente en el anexo de la calle España de la facultad, y que bueno, en algún momento va a tener su propio edificio para que el espacio que utilizan se adapte más a sus prácticas, que son bastante distintas a las de la arquitectura, o diseño industrial, o gestión cultural, que son las otras carreras que se dictan en la facultad. Y nosotros venimos haciendo desde hace unos años, en realidad, tres trabajos, tres trabajos en el año, pero bueno, el año pasado por una cuestión de, que había muchos, era previsible que hubiera paros y demás, hicimos solamente dos, digamos el de vivienda y el de edificio institucional, y no hicimos el segundo trabajo de espacio público, que era un trabajo corto y que a nosotros nos gustaba mucho porque lo hacíamos en vertical con el resto de los niveles, intercambiando ayudantes y alumnos, haciendo grupos con alumnos de distintos niveles, digamos de manera de producir conocimiento verdaderamente de modo colectivo. Lo que vamos a hacer con este ejercicio que presentamos ahora, que figura acá como trabajo práctico tres, va a ser recuperar de alguna manera el ejercicio dos que no podemos hacer tampoco este año por cuestión de la pandemia, que enfoca una cuestión que es el espacio público que a veces se deja para los últimos años de la carrera y que nosotros lo queríamos poner como tema, por lo menos empezar a revisarlo acá en Diseño 2. La particularidad del terreno que tenemos, ustedes ya saben cuál es, el terreno vecino al que estuvimos trabajando, es que en relación a la superficie que nosotros vamos a ocupar, deja mucho espacio libre, mucho espacio libre, con lo cual vamos a retomar de alguna manera este ejercicio breve que hacíamos de espacio público, no ya compartiendo con estudiantes de otros niveles, sino que lo vamos a hacer nosotros. Y vamos, digamos, no nos vamos a enfocar solamente en el edificio en sí, sino que vamos a trabajar en el edificio en relación con todo el terreno, con toda la manzana, con toda esta cuestión del espacio público. Esto es un poco, ustedes lo van a tener, o ya creo que lo tienen colgado en el aula para descargar, es un poco el planteo de qué se trata la carrera de comunicación audiovisual. Vamos a hacer también una clase especial invitando al director de la carrera y a un docente de la carrera para que les explique más específicamente cómo es esa carrera, qué tipo de trabajos hacen. Son trabajos, obviamente, toda nuestra facultad se centra en lo proyectual, digamos, tanto en arquitectura, como en diseño industrial, como en esta comunicación audiovisual, y como también en gestión cultural, el proyecto es como el eje central de las carreras. Con lo cual, las actividades que se realizan en esos ambientes tienen que ver mucho con esta cosa de trabajar colectivamente en grupos, digamos, producir conocimiento en taller, trabajar de una manera muy cercana a lo que después van a hacer en el futuro. En el caso particular de comunicación audiovisual, ellos se dedican mucho a hacer filmaciones, ven muchas proyecciones, así como nosotros analizamos arquitectura, ellos analizan películas, films, entonces, digamos, los espacios que utilizan tienen cierta particularidad. Después van a ver que, después de esta descripción, están los objetivos de este trabajo. Los objetivos, digamos, tienen que ver con la salida de la vivienda, el tema de vivienda, que es un tema doméstico, para meternos en esto que explicaba Daniel también en la primer clase, lo que significa un edificio institucional. Y en particular, el objetivo general, que yo lo tengo como remarcado, son estas dos temáticas que planteó también Daniel en la clase. El tema de la escala, digamos, ya no es una escala doméstica, sino que ya es una escala que se, digamos, apunta a la ciudad, digamos, sus espacios, digamos, ya no son espacios para dos o tres personas, sino que son espacios para albergar un conjunto de personas, con lo cual la escala es un tema central, el cambio de escala es un tema central del ejercicio. Y por otro lado, la manera en que esa escala y esas ideas que nosotros vamos a trabajar comunican el concepto de la institución. De modo que vamos a apuntar básicamente a esa cuestión del objetivo general que está remarcado acá. Por supuesto, digamos, la cuestión funcional, digamos, se resume a un conjunto de espacios que de alguna manera hay que organizar. Hay una superficie cubierta y una superficie descubierta, que es la totalidad del terreno. La totalidad del terreno, este terreno que al ser una manzana tiene aproximadamente unos 7.500 metros cuadrados para albergar un edificio que tiene cerca de 2.000, digamos. O sea, quiere decir que nosotros ya sabemos de entrada que vamos a tener una gran superficie que forma parte del problema, pero que no necesariamente es una superficie cubierta. Y después, tanto la superficie cubierta como la descubierta está como discriminada en partes. En el caso de la cubierta, esto que también mencionaba Daniel, digamos, hay partes del programa que son como espacios que se repiten, digamos, en distintas escalas porque se repiten los espacios de educación, que son por ahí aulas o talleres, son similares entre sí, pero que tienen que agruparse de alguna manera. Y también se repiten espacios más pequeños, como por ejemplo la administración, que es una serie de oficinas, que también pueden tener entre sí características similares, distintas a las de los espacios educativos, pero también de alguna manera se repiten. Y después hay otros espacios que se destacan y que son por ahí los que le dan el carácter al edificio. En este caso, nosotros tenemos una sala de proyecciones importante, que tiene un tamaño que vale la pena revisar al momento de expresar el edificio, o el set de filmación, digamos, un set de filmación ya nos va a explicar mejor el director de la carrera o el docente que venga a darnos su charla, pero un set de filmación implica cierto equipamiento, como la iluminación y demás, una cierta altura, un brazo de cámara que se mueve en el espacio, con lo cual no puede ser resuelto en un aula, digamos, tenemos que tener un espacio particular, con un tamaño, una altura particular, que hay que tener en cuenta también al momento de cómo eso se expresa como edificio, como parte del edificio. Y lo mismo pasa con los espacios descubiertos, digamos, va a haber partes como más de servicio, digamos, si uno tiene una sala donde va a venir mucha gente, o sabe que hay un cuerpo docente que por ahí viene en auto, nosotros vamos a destinar una cierta superficie para poner vehículos dentro del terreno, de modo que no completemos la manzana toda alrededor con autos estacionados. Y también, digamos, este equipamiento nos pide de alguna manera a veces trasladar ciertas escenografías, digamos, con lo cual por ahí un camioncito tiene que acercarse y acercarse al depósito y poder estacionar y bajar este equipamiento sin interrumpir el tráfico de la ciudad. O sea que, por un lado tenemos espacios descubiertos que son como más de servicio, pero por otro lado tenemos una gran superficie de actividades al exterior que tienen que ver con, digamos, en relación con las actividades que se hacen en la escuela, y a su vez con actividades del barrio en general. Este espacio puede ser utilizado tanto por la gente que viene al edificio como por la gente que por ahí vive en los alrededores. Y en ese sentido, de la gente que vive en los alrededores o de la ciudad, también, digamos, parte del edificio nosotros, fíjense que acá yo lo destaqué como actividades de uso compartido, porque por ahí la sala de proyecciones no es que se utiliza solamente para dar clases, sino que puede ser utilizada en un fin de semana, digamos, para hacer alguna proyección, un ciclo de cine, digamos, reuniones, reuniones del barrio, digamos, así como la sala también, la biblioteca o la mediateca, la librería, puede ser que eso esté abierto como en otro tiempo distinto del tiempo de las clases en sí, ¿no? Le da una complejidad, digamos, que es propia de lo que es un edificio público, institucional, ¿no? Este programa, así, si uno lo mira, es una lista, digamos, una lista de funciones, pero que en realidad uno rápidamente la puede expresar en términos espaciales y formales, ¿no? Yo acá puse algunas formas muy primarias, digamos, uno agarra la superficie y la divide, saca la raíz cuadrada y hace cuadrados, ¿no? Pero, por supuesto que es bastante más complejo lo que ustedes van a hacer que esto que yo planteo ahí como ocupación del terreno. Fíjense la relación entre el espacio total, el verde, digamos, de la manzana, y la ocupación física que el edificio toma, ¿no? Incluso fíjense que yo he distribuido todo como en planta baja, digamos, uno podría hacer operaciones con estas formas de modo que el edificio sea mucho más alto y más compacto todavía, digamos, puede ser el tipo de operaciones que se le ocurra de acuerdo a la idea que planteé. Y hay cosas que yo no he puesto, digamos, precisamente porque, por ejemplo, en la parte de hall y de circulaciones, yo no la he puesto en estos volúmenes, porque seguramente es, digamos, una vez que uno distribuye los volúmenes principales, por ahí el hall toma una forma determinada de acuerdo a la idea que ustedes plantean. Digamos, si uno plantea, por decir, una calle a donde van dando los espacios, el hall tendrá esa forma, será un hall lineal, digamos, tendrá determinada altura, o si uno plantea un edificio más centralizado, un poco, si nos tomamos de los que mostró Daniel al principio, digamos, ese que mostró de Miguel Ángel Roca, que era la facultad de Derecho armada en torno a una calle, digamos, con espacios que daban una calle de varias alturas, el hall en realidad es esa calle, o si no, puede ser el de Cannes, que tenía un espacio central, y las actividades se daban alrededor de ese espacio central, y Maya le encanta a Cannes, y de paso pasamos la publicidad de que vamos a subir un texto de Cannes muy interesante, o Maya que habla de institución y demás. Así que bueno, ese es un poco el caminito. Y la otra cosa es que, lo que les decía en los grupos cuando estuve pasando hace un rato, vamos a trabajar básicamente en maqueta, vamos a trabajar en maqueta, vamos a experimentar esta cuestión, esta cuestión de la idea en términos espaciales, espaciales, no solo internos del edificio, sino espaciales en relación con el espacio público, a partir de la maqueta. Vamos a aprovechar esta herramienta del Zoom para compartir la maqueta y para centralizar todas nuestras ideas en esas maquetas de trabajo. Esta maqueta está medio pixelada, la imagen es una maqueta de una universidad en China, de Ren Coljas, que la puse esta como podría haber puesto cualquier otra, pero se engancha con esto otro, esto también es de Coljas, fíjense que esa maqueta está dentro de toda esta gran cantidad de maquetas de experimentaciones, fíjense que si ustedes miran acá, hay cantidades de maquetas que han experimentado y han cambiado en función de cómo va evolucionando cada uno de los proyectos, espero que ustedes tengan una estantería así como esta, y puedan ir guardando las maquetitas y poniendo la siguiente y la siguiente hasta llegar a la final, y también fíjense esta otra, que es de Rafael Moneo, que también en este caso para experimentar una fachada, fíjense cómo busca, tiene un sitio muy particular y tiene que buscar la expresión de esto, que es el ayuntamiento de Murcia, una ciudad histórica española, y tiene que trabajar sobre esta fachada para ver cómo dialoga y cómo finalmente se mete frente a esa placita, conviviendo con edificios de muy distintas épocas. Así que es todo un proceso que es el que nosotros intentamos que hagan en este segundo trabajo. Acá tengo dos diapos de años anteriores, nosotros hemos trabajado años anteriores este ejercicio con maquetas que se pueden desarmar y cortar, fíjense que la maqueta de arriba está armadita ahí, está puesta, hay una maquetita chiquita en escala para ponerla en el sitio, y hay una maqueta un poco más detallada, que es la que después a la derecha ven que está cortada, de modo que uno puede percibir, entender el espacio en su totalidad, a partir de que ha trabajado durante todo el ejercicio en ese sentido, para lograr al final del trabajo conseguir materializar todo ese trabajo que hicimos durante el ejercicio en términos espaciales. Las de abajo son dos maquetas distintas, una se abre la cubierta y se puede ver dentro cómo el espacio comunica la planta baja con la alta de una manera determinada, tienen un espacio ahí como para hacer alguna actividad de estas que estamos encarando nosotros ahora, digamos una especie de anfiteatro cubierto, bueno, hay otras que se organizan de otra manera, las muestro así en términos generales para que ustedes vean, más o menos tengan una idea del resultado que pretendemos llegar. No sé si la una de arriba no es de Vicky, o por ahí estoy confundido. Sí, sí, es la mía. Fue casualidad, pero me acuerdo de más o menos de las caras de los estudiantes. Bueno, básicamente era eso lo que les quería mostrar. Tengan en cuenta que el edificio que hicieron ahora forma parte de la cuestión, digamos ya no tenemos una manzana libre ahí, sino que tenemos una manzana con el edificio que hicimos, puede ser que utilicen cada uno el suyo, o que utilicen el de algún compañero, pero tómenlo como parte de referencia del inicio del proyecto. Y la otra cosa que les quiero contar en medio como para cerrar, es que esta cuestión que plantea Sisa, imagino que todos conocemos al arquitecto portugués, Álvaro Sisa, que nos habla de que nosotros no inventamos nada, estudiamos materiales que existen precedentes, que están en el pasado, en el pasado más lejano o más inmediato, lo reelaboramos y construimos nuevas cosas a partir de cosas que ya están hechas. Es interesante pensar en abstracto, pero es prioritario pensar sobre la base de cosas que ya están hechas. Por eso nosotros les damos un, vamos, está subido también al campus, un paquete de ejemplos, que ya desde hoy ya pueden ingresar y empezar a ver, de modo que la semana que viene podamos venir con algunas ideas, vamos a intentar venir con ideas en maqueta de entrada, con una maqueta en pequeña escala, pero en maqueta de entrada, sobre la base de estudios que hagan ustedes en estos paquetes de ejemplos. Hay una serie, fíjense que están empaquetados de a cuatro, porque tienen tipologías diferentes que vamos a empezar a analizar a partir de la clase que viene, en la clase que viene tengo otra clase preparada, enfatizando estas cuestiones, las distintas maneras de cómo el edificio se asienta en el terreno, y en ese sentido están pensados estos paquetes de ejemplos. Los chicos han hecho un trabajo gigante acá, han puesto el link con la geolocalización para que ustedes puedan entrar y verlo en el Google, dónde está ubicado y observar cómo es el entorno de ese edificio, y a su vez tienen un link en cada cuadro con toda la información, más allá de eso, ustedes pueden buscar más, y si pican en la fotito, les pusimos una fotito para que tengan una idea, también hay otro link con más información en esa fotito. La idea es, yo estoy mirando a su vez el tiempo, acá quedan tres minutos, pero esta es la última diapo, así que no hay problema, en todo caso volvemos a entrar, pero la idea es que ustedes en principio sigan trabajando en un grupo de dos que venían trabajando, y agarren un paquete de estos. Nuestra idea era que lo hicieran por gusto de ustedes, que elijan a partir de las fotitos, miren un poco y digan, nosotros vamos a analizar este paquete. Pero, por otro lado, está bueno que en los grupos, en cada uno de los grupos, se puedan ver todos los ejemplos, o sea que de alguna manera traten ustedes de organizarse de modo de barrer la totalidad de los ejemplos. Para agilizar la modulación. Sí, por esta cuestión de que tenemos tan poco tiempo para trabajar. Digamos, redujimos un poco el programa, en otros años hubiésemos puesto dos salas de proyecciones grandes en vez de una, como pusimos en este caso. Entonces, probablemente el edificio termine ocupando un poco menos de terreno. Pero también tengan en cuenta que, por ejemplo, el edificio de Rosario, que es el que tenía el círculo ese en el centro, era un edificio casi resuelto en planta baja, con lo cual se estiraba mucho. En cambio, el de Vicky, por ejemplo, tenía una parte en planta baja, pero se iba bastante para arriba y eso hacía que, cuando pisa el edificio en el terreno, es un poco menor. De todos modos, como les decía al principio, nos interesa retomar un poquito el tema del espacio público, que ya lo estuvimos, de alguna manera, abordando en la vivienda, pero tratar de continuar con esa línea de investigación de modo de poder adelantarnos un poquito en el proceso este de que el espacio público aparece en sexto año, cuando ya uno se está por recibir y, digamos, está bien, tiene todas las herramientas, pero está bueno ir incorporándolo de a poco, porque es un tema para la ciudad que es fundamental. Creo que Ulises tenía una pregunta, me parece que había quedado pendiente antes de que nos desconectemos hace un ratito. Asumí que Pablo lo va a explicar ahora. Nos coordinamos. Justo se cortó y apareció en el chat la ventanita y Ulises hizo una pregunta y me parece que esa pregunta es súper importante aclararla, ahora que estamos todos juntos. y eso nos da el pie para esta segunda parte de la mañana para hablar de cuestiones organizativas, prácticas, cómo nos vamos a manejar. Ulises preguntaba si entonces el análisis de ejemplo era de a dos y el trabajo es individual y eso que queda confuso siempre de cómo va a ser. El trabajo, el trabajo, este segundo trabajo es un trabajo individual. en términos genéricos. El primer trabajo que hicimos de vivienda fue un trabajo hecho en equipo o sugerido que sea en equipo porque algunos también lo hicieron de forma individual. Pero este trabajo tiene la finalidad de que sea individual para poder evaluarlos personalmente. Nosotros lo que sugerimos es que la primer parte de este segundo trabajo para que no sea tan abrupto el corte entre el primero y el segundo, los que quieran tampoco es obligatorio puedan seguir trabajando de a dos como lo venían haciendo con otro compañero si a alguno le interesa trabajar de a tres en definitiva es lo mismo y de a cuatro lo mismo. Pero ¿cuál es el objetivo? Que en esta primera etapa que viene el análisis de ejemplo y que viene quizá una de las más interesantes porque es la etapa propositiva donde ustedes tienen como una tormenta de ideas y empiezan a proponer sobre el sitio puedan compartirlo con sus compañeros. Entonces, a la respuesta concreta de Ulises los que quieren toda esta primera etapa de análisis de ejemplos y etapa propositiva la pueden seguir haciendo de a dos si lo que les vamos a proponer que si lo hacen de a dos no trabajen una sola alternativa sino que propongan una serie de ideas para debatir pero va a haber una instancia que seguramente esa instancia va a ser posterior a la primera entrega de hipótesis que tengamos que luego de ahí si ya va a ser el ejercicio individual. ¿Se entendió Ulises? Sí, sí, se entendió. Gracias. Estoy mirando acá el calendario que tenemos armado por la facultad nosotros hoy estamos en 9 de octubre el 3 de noviembre hay una fecha de entrega de diseño prevista para diseño para todos los diseños ese 3 de noviembre debería ser como el límite donde ya hay digamos a partir de ahí estamos solos cada uno solo o sea tenemos un mes digamos para trabajar en estos grupos que dice Pablo de a 2 de a 3 de a 4 pero de a 2 de a 3 de a 4 no sobre un trabajo sino siempre sobre la misma cantidad de trabajo o sea de alguna manera empezamos individual pero trabajando juntos esa es un poco la idea si quieren o sea el que quiere el que se sintió bárbaro con su compañero o compañera y trabajaron bárbaro bueno entre los dos van planteando sus cosas pero sabiendo que como fecha tenemos el 3 de noviembre como fecha para decir bueno a partir de ahora cada uno con su con su trabajo muchas veces la etapa de análisis de ejemplos es una etapa mucho más llevadera si se hace entre varios porque uno dice bueno vos enfocate bien en esto y después me lo contás y me digamos de alguna manera ayuda a hacerlo entre varios por eso nosotros como transición digamos a modo de aminorar digamos el golpe el impacto de venir trabajando juntos y ahora empezar a trabajar solos lo planteamos de esta manera y a su vez para que sea también un poco más fácil uno siempre piensa en los docentes que les sea más fácil el trabajo a ellos de modo que toda esta primera parte es como una adaptación también para ellos en el sentido de que van a seguir viendo los grupos que se van separando de a poquito y la idea es tratar de apurar el trámite en este mes digamos con mucho estudio mucho análisis de ejemplos y mucha propuesta pero propuestas basadas en cosas que ya vemos que de alguna manera funcionan no nos vamos a poner a inventar cosas en un tiempo corto sino que vamos a decir a ver cómo se resolvió este edificio a ver si yo puedo de él con estos gestos con estos modos de organización armar el mío en este tiempo corto que tengo por eso en relación a lo que decía a lo que decía Migue quería comentar dos cosas generalmente si estuviésemos en un año normal en la facultad siempre hacemos una rotación de los estudiantes por los distintos ayudantes y eso es sumamente interesante porque ustedes se van con distintas perspectivas distintas formas de ver los procesos y demás pese a que somos coincidentes y objetivos en respetar esa decisión este año nos vimos obligados a alterar ese mecanismo porque cada vez que rotamos los estudiantes nosotros sabemos que hay un proceso de adaptación entre estudiante ayudante un proceso de conocimiento mutuo y eso demanda un par de semanas generalmente y ese tiempo es muy preciado en la situación y en el contexto de que estamos para desarrollar este ejercicio por eso que tomamos la decisión este año de que el equipo docente conserve el equipo de estudiantes que tiene acá y ligado con eso está el punto de cómo va a ser la forma de organizarnos yo creo que el objetivo principal es cumplir los objetivos valga la redundancia ¿qué quiero decir con eso? que cada equipo docente Juli Vicky Mai Juli Martín yo lo que vamos a hacer es ir determinando estrategias más allá de que no sean las mismas durante el mismo día durante la misma jornada para cumplir los objetivos si algún equipo docente como lo viene haciendo con total libertad determina que es mejor para determinada mañana desarrollar una actividad porque sirve para el grupo se va a hacer porque eso es en función de cumplir los objetivos ¿sí? más allá de que otro esté haciendo otra cosa pero si lo que vamos a tener como tuvimos en el primer cuatrimestre son clases donde estemos todos juntos en esas clases donde estemos todos juntos es donde van a ir viendo cómo van trabajando los equipos ¿no? cómo se va desarrollando desarrollando todo y en relación a este punto ya que están todos también lo voy a aclarar en relación al tema del tiempo el tiempo vale oro en este trabajo entonces aprovechar el tiempo que nosotros tenemos en clase desde luego que va a ser indispensable y después también va a quedar a criterio de cada equipo docente y a partir de la disponibilidad que tenga cada equipo docente si en algún momento quiere agregar o no en horarios alternativos determinadas correcciones eso no es obligatorio no va a pasar siempre e insisto que depende de la posibilidad de cada docente alguno por ahí puede empezar más temprano alguno puede empezar un poquito más tarde alguno quiere corregir un día más tarde y eso se puede hacer porque es un año atípico y todo lo que se está haciendo insisto es en relación a lo primero que dije el objetivo es cumplir los objetivos y nosotros eso lo tenemos lo tenemos claro hasta acá chicos alguna pregunta alguna duda consulta si no nos van nos van interrumpiendo y lo mismo el equipo docente hay un par de puntos más que me gustaría hacer mención el primero tiene que ver con el tema de la pendiente ya sabemos lo que nos pasó en el primer ejercicio creo que de eso aprendimos todos sobre todo nosotros los docentes nos agarró en una situación particular para este segundo trabajo ya tenemos los niveles relevados y ustedes ya los tienen disponibles esos son los niveles que vamos a trabajar en los tres grupos eso nos va a permitir a nosotros que podamos comparar los trabajos cuando estemos todos juntos y manejarnos sobre la base de los mismos niveles el segundo punto Miguel ya lo comentó y quedó recontra claro que es que como parte del contexto construido se va a utilizar el conjunto de viviendas pueden utilizar cualquiera de los que hayan visto en la exposición en la exposición la pueden volver a recorrer tienen todos los trabajos y nadie se va a sentir ofendido si no se tiene que sentir halagado si un compañero eligió su trabajo para incluirlo para su contexto porque ¿qué es lo que pasa? gran parte de este segundo trabajo tiene que ver con el espacio público y quizá uno tiene una idea de espacio público y un conjunto de viviendas que hizo un compañero me sirve mejor para mi propuesta de espacio público entonces no puedo tomar a favor ese dato sientan total libertad en poder elegir el conjunto de viviendas que más le conviene después si hay cuestiones económicas de arreglo ya eso lo manejan se robaron la idea después otro aspecto sumamente importante de comparación entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio en el primer ejercicio como también la adaptación primero vimos la lógica urbana después vimos la lógica espacial y por último la lógica material perdón tercero la lógica material y último la lógica comunicacional en este segundo trabajo esas cuatro lógicas entran todas entrelazadas no vamos a ver primero una después otra después otra primero porque no da el tiempo para hacerlo pero segundo porque se supone que va a haber un mayor desarrollo a partir del aprendizaje que ya incorporaron entonces desde el primer día esas cuatro lógicas tienen que estar pensadas trabajadas por supuesto que alguna va a tener más desarrollo que la otra y es difícil equilibrarlas vamos a atender a que eso suceda nosotros lo vamos a hacer de soporte pero siempre piensen en los términos de las cuatro lógicas ¿sí? ahí te agrego algo ahí Pablo uno cuando hace estas divisiones de lógicas digamos lógicas por un lado la urbana en realidad este tipo de divisiones uno lo hace para introducirse en la cuestión en realidad la arquitectura es una cuestión compleja y todas estas partes funcionan juntas digamos uno no podría solamente abordar un edificio desde una lógica determinada sino que lo tiene que abordar de todas a la vez lo que sucede es que uno para ir introduciendo el tema lo hace por parte es como digamos es un método un poco tal vez antiguo digamos el separar pero es el que con el que nos hemos formado todos en la escuela desde la escuela primaria hasta acá digamos separar las cosas para estudiarlas en particular y después al final reunirlas estudiar todo todo reunido con toda su complejidad es como más difícil y es más difícil para nosotros que estamos formados digo nosotros y ustedes también porque la realidad es que eso no ha cambiado la complejidad es una o sea la perspectiva de la complejidad es relativamente nueva y todavía es muy difícil abordarla sin separar las partes pero digamos uno cuando cuando se recibe y empieza a trabajar no dice a ver cómo es la lógica urbana de este proyecto que estoy planteando eso no pasa digamos lo que pasa es que uno al terminar la carrera y empezar a trabajar y tiene como todo todo metido en la cabeza y de alguna manera esto que les 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 comentaba de los textos estos de Álvaro Siza tienen que ver con eso digamos uno en la cabeza va teniendo todo además de estas lógicas toda la historia de la arquitectura metida en su cabeza y uno rápidamente remite a un edificio determinado porque ya lo conoce pero ustedes están en este proceso de conocerlos entonces digamos para agilizar en este en este segundo ejercicio vamos a abordar todo en conjunto de modo que cuando agarren un paquetito de estos ejemplos para analizar lo barren en todas las cuestiones y cuando ustedes plantean su propuesta está bueno que aborde todas las cuestiones a su vez digamos que si tienen ya una idea de la materialidad que va a tener ya la plantean van trayendo todo a la vez y nosotros vamos a ir trabajando junto con ustedes con todos los problemas a la vez y vamos a ver cómo nos sale yo estimo que bien porque como venimos me parece que lo vamos a poder llevar adelante bien y para seguir en esa línea una serie de comentarios más para las próximas clases las que vienen además de analizar los ejemplos y demás no entremos en la desesperación que a veces agarra de querer tener una planta resuelta o tener ya el corte terminado y la puertita aprovechen las próximas clases las próximas semanas a proponer ideas analicen los ejemplos trabajen en maqueta trabajen mucho en maqueta trabajen mucho en corte creo que gran parte del éxito de este trabajo está en ver cómo con el edificio y con la pendiente natural del terreno nosotros podemos hacer una propuesta de arquitectura basada en gran parte en el espacio público así que vayamos de lo general vamos a tener tiempo a lo particular les recomiendo les recomiendo a una cuadra del sitio primero que vayan al sitio se puede ir pueden ir con el auto pueden bajar no en grupos pero pueden ir los que todavía no fueron y a una cuadra del sitio en Tucumán entre La Prida y Almafuerte hay un edificio bastante reciente que es el reservorio de agua de la ciudad para un sector de la ciudad es un edificio mudo por así decirlo de afuera todos los edificios hablan pero este es bastante mudo por la función que alberga pero lo interesante de ese edificio no es en sí el volumen sino la plaza pública que tiene hecha una plaza pública bastante bien construida bastante bien construida espero que también sea bastante bien conservada pero les recomiendo que la visiten porque es interesante primero porque está una cuadra segundo porque pese a la situación de pandemia y el control que hay en esa plaza se usa y se usa bastante responsablemente y me parece que está bueno como alternativa también el hecho de pensar que hay un edificio también funcionando debajo de esa de esa plaza para que lo tengan en cuenta el que el que quiere pasar y lo quiere visitar si no estoy 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 pensando una locura pero en una de esas se copan si quieren hoy a las 4 de la tarde podemos encontrarnos en el sitio los que están acá 4 4 y media no sé podemos ver si les va ¿alguno le va? Juli está cerca yo me tengo que ir a Cierra de los Padres así que no voy a estar otro que muchos lo conocen y se puede volver a ver con otros ojos es la Plaza del Agua la Plaza del Agua también tiene un edificio que es un edificio en ese caso histórico pero pero también tiene una cantidad de espacio público para mirar con propuestas de recorridos de actividades al aire libre que está bueno para 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 analizar sí está en términos de recorrer ¿no? sí chicos lo que es este trabajo es como es como dijo Miguel en algún momento es un espacio público o un edificio y si se los los paquetes de ejemplos que tienen hay como están separados en dos lógicas porque vamos a hacer como dos instancias más allá de todo lo que acaban de explicar Miguel y y Pablo que de tratar de barrer todos los cada ejemplo de manera integral para el martes van a agarrar lo que deben hacer es elegir uno de los paquetes de la primera de la primera lógica sería que tiene una impronta muy fuerte desde lo desde lo público entonces eligen por equipo y el que sea individual van a elegir un paquete de esos cuatro no sé creo que hay cinco de lógica urbana y después la semana que viene o la otra me parece que hacemos la otra la otra tanda de análisis que agarra elegirán un paquete de lo otro a lo que voy con todo esto es que estamos intentando todo lo que dijo Pablo todo lo que dijo Miguel es estamos intencionándolos que la idea el proyecto arranque desde lo público que más allá de la superficie que tiene el terreno y la superficie que tiene el edificio está buenísimo para plantearlo y este esta primer tanda de ejemplos que tiene para analizar todos tienen propuestas muy fuertes desde lo público como para que se les sacudan los cerebros y tengan ideas y otra cosa que también dijeron Miguel y Pablo es que meterle velocidad turbo a esta primera tanda a este primer mes sobre todo para que tengan ideas tener ideas es súper necesario este mes y hasta diciembre cuando nos vamos el 4 de diciembre es como que todos se tienen que ir con fuertes ideas para poder laburar solos hasta que nos volvamos a encontrar en marzo y eso para eso es fundamental esta primera etapa este primer momento que es como para mí es hermoso este momento en el que puede ser cualquier cosa es maravilloso yo amo este el saborcito al proyecto nuevo que puede ser cualquier cosa chicos es el momento de explorar yo les recomiendo para la clase que viene armar una maquetita unos 500 muy pequeñita que tenga las dos manzanas si es posible tener esquemáticamente el edificio de viviendas y ya lo tienen y ya saben con cuál van a trabajar capaz no lo saben hoy pero para la semana que viene ya lo sepan después pueden cambiarlo no pasa nada pero sí me interesa que tengan presente que hay un edificio que hicieron y que está ahí y que forma parte del sitio y que tenga brevemente unos volumencitos como las viviendas de alrededor que tenga la calle la avenida paso materializada que es más ancha que el resto que tenga la pendiente o sea prestemosle atención a eso es pequeña la pendiente en uno en 500 pero existe y está en relación con la maquetita que van a hacer vamos a tratar de salir rápidamente del volumen para trabajar más con planos por ahí el primer gesto lo hacemos con un volumencito pero ya en una semana ya nos vamos de ese volumencito y empezamos a usar planitos que nos permiten ver un poquito más el espacio y bueno después vemos cuando cambiamos de escala pero para la semana que viene una maqueta en 500 la hacemos rápido es el tamaño de la compu no mucho más pim pam pum ¿eh? pim pam pum hacemos la maqueta claro ahí Miguel veía que algunos chicos ponían que están por ahí en azul o en tres arroyos no se preocupen porque bueno va a haber una cantidad de personas que viven acá en Mar del Plata que van a poder venir a ver el sitio pero en el caso de ustedes tienen a disposición también un montón de fotos y videos del lugar del terreno y también hay unas imágenes panorámicas que después les vamos a subir a Facebook para que las puedan rotar 360 grados con el celular como si estuvieran ahí tratamos de aproximarles esta documentación gráfica para que sea lo más parecido a venir a ver el sitio y que no se pierdan de ningún detalle aunque no es lo mismo obviamente vivenciarlo ¿no? pero bueno ya van a ver en el futuro que muchas veces aparecen concursos de arquitectura o digamos que no se quiere presentar y por ahí en Holanda y uno no le da para ir a ver el terreno sobre todo ahora que está en el pasado el pasaje y además que no se puede viajar y ahora no pero pero bueno uno digamos a partir de toda la información que puede recolectar y más si tiene gente acá que puede preguntarle cosas ¿cómo es esta esquina? ¿cómo es este detalle? y bueno forma parte de la construcción colectiva del conocimiento así que y no que cuando va Maya hoy queda un vivo y lo comparta por Facebook soy Maya te convertís en streamer hoy justo justo yo si van manténganse alejados si con distanciamiento social lejos lejos porque es increíble cómo reactivó el barrio no había prácticamente un espacio de encuentro acá para la comunidad del barrio y es increíble cómo ahora en cualquier horario que pasase eso está en uso se usa de manera responsable pero es un espacio que de repente convocó a gente que vive acá y la verdad que se lo apropió y lo usa así que está bueno imaginarse eso con lo que vayan a proponer ustedes para el espacio público del nuevo proyecto una cosa que quería comentar en relación al programa solamente como adelanto pero que puede servir para el tema de las ideas van a ver que el tema de la filmación en el programa que nosotros tenemos es un punto sumamente importante y atado al tema de la filmación después lo va a ver esto lo va a explicar y hablar gente capacitada sobre el tema pero está bueno adelantarlo atado al tema de la filmación está el tema de la escenografía y ahí es donde quiero hacer un punto porque como va a haber estudiantes haciendo como la misma simulación que ustedes hacen de proyectar lo hacen en la facultad acá también va a haber simulaciones de estudiantes que van a estar haciendo lo mismo en el sentido de la filmación y el concepto de la escenografía es importante ¿por qué? porque si bien va a haber talleres y va a haber set de filmación donde se van a montar escenografías también hay que pensar el concepto del edificio como escenografía o sea el edificio como lugar para desarrollar esa actividad el edificio también puede ser fondo de la escenografía interior o también puede ser fondo de escenografía exterior de hecho si ustedes se fijan en el programa también se habla de set de filmación exterior esa filmación exterior puede ser pensada en lugares delimitados para solamente estudiantes docentes y personas autorizadas o pueden ser filmaciones públicas más en relación al espacio público digo para que lo tengan en cuenta porque eso también ayuda a pensar en ideas al respecto incluso también Pablo el tema de las proyecciones al aire libre digamos el edificio también puede ser en algún punto un fondo para proyectar a la noche digamos hacer una proyección al aire libre una filmación determinada y para eso digamos tiene que estar preparado una parte del edificio para que eso pueda pasar así que también es una manera de disparar ideas pensar tanto en las filmaciones como en las proyecciones que son el tema y que además hacen a cómo el edificio se cuenta a sí mismo porque cómo el edificio permite que pasen las cosas que se desarrollan adentro Chicos alguna pregunta hasta acá creo que por la mañana es como mucha información para y más que suficiente para todo lo que tienen que ahora desarrollar siempre que termina el primer trabajo hay como una especie de letargo para arrancar el segundo ese tiempo no está no lo tenemos entonces tómese una Coca-Cola por eso le transmitimos el entusiasmo nuestro tratar de contagiarlos porque ya el martes que viene nos vamos a encontrar en cada uno de los grupos y lo que vamos a estar haciendo es debatir sobre ideas yo solo una pregunta que no tiene por ahí tanto que ver con el trabajo que vamos a hacer en el terreno el edificio que está o sea lo que se desarrolla debajo de esa plaza seca que está ahí en lo que nombrás un rato Pablo que es un edificio de obras sanitarias es algo también relacionado a lo que hay en la plaza del agua no investigué mucho estuve mirando hace poco justo de eso y nada quería saber un poco más ya que lo nombraron ahora Mar del Plata se abastece de agua de distintas redes pero lo que sí sé es que está dividido como por áreas el área norte el área central y más el área sur y una de ellas sobre todo en momentos críticos como es en el verano cuando todo lo que es la parte de la costa los balnearios y demás está sobredemandada había faltante de agua eso eso que se hizo ahí que es una obra de infraestructura que hace mucho tiempo se viene haciendo porque un detalle no menor que se lo venimos diciendo es lugar de piedra entonces el proceso de excavación de esa obra llevó mucho tiempo y de hecho se trajo tecnología nueva Mar del Plata para hacer esa excavación yo estaba en mi lado cuando arrancaron diseño 2 bueno así imagínese y hay otro hay otro que está en la plaza Mite es así porque el otro reservorio grande está en la plaza Mite en la plaza Mite que ustedes eran pequeños pero hace como 10 años en 2009 fue un quilombo se inundó se rompió se desbordó se desbordó quedó mucha gran parte de la ciudad la central sin agua y para responder a la pregunta de Lola Torres que ya se la respondió Nacho y Agustín y Brisa los niveles son los que están subidos en la carpeta del TP2 Lola Lola ahí en esa carpeta tienen toda la información inclusive lo que comentó Juli ya hay fotos bueno revísenlo porque ahí tienen todo el material inclusive el programa que mostró Miguel lo que necesitan los ejemplos lo que necesitan para trabajar lo tienen disponible en el campus chicos preguntas seguramente van a surgir la mayoría de la clase que viene pero si alguno tiene alguna duda alguna pregunta más una cortita esa charla que va a venir no sé si era un docente o un especialista de la carrera ¿se sabe cuándo va a ser? ¿si en el corto tiempo o más adelante? vamos a intentar que ustedes estén metidos un poco en el tema porque sirve más y digamos ustedes van a tener como más preguntas para hacer si están metidos en el tema que si ponele la damos la semana que viene si la damos la semana que viene ustedes recién están trabajando con la superficie viendo a ver cómo es esto y bueno cuando tengan un poco más claro cada uno su planteo viene esa charla que aporta digamos temas como más específicos que seguramente les van a servir más y además ustedes van a tener más preguntas para hacer porque por ahora van a decir el set de filmación tiene tanto por tanto por tanto de alto que se yo una medida pero a ellos le pueden preguntar qué equipamiento va ahí adentro si es suficiente con tanta altura o no o si por ahí puede ser digamos de una forma determinada si tiene que ser más largo más corto más cuadrado o la forma que tenga que tener seguramente lo van a ese tipo de preguntas más específicas les van a surgir en el camino no en el primer día de que se pongan a trabajar ¿Alguna más chicos? Por las dudas aclaro que en el campus van a quedar ahora fijo arriba del todo los links de todas las aulas para que nadie nunca se pierda y siempre encuentren la luz y los links después van a seguir siempre el día de trabajo lo que vamos a hacer cada día con los horarios y ahora ya me perdí pero creo que en este momento está tercero dice TP2 edificio institucional la mar en coche y ahí están todos los datos que están diciendo los chicos el sitio el programa y los ejemplos que supongo que se va a ir bajando a medida que vayan pasando los días de clase porque como vieron se van sumando pero está todo en el campus hay que scroller bueno si no hay más preguntas no hay más consultas creo que me parece que estamos para arrancar no para terminar y nos vemos el martes con algún material para revisar ya